¿Qué significa esto? ¿Same? Tienes que cerrar el estadio Los que los genios hacen eso Es decir,昨天 me llamaron como... Yamada ¿Yamado? Hay algo, ¿no? Dime algo que no sepa, tonto ¿Nos he? Ne, Ichikaw mo, mire' stémité. Te... Ay... ¿Qué? M.... Crisiano, tell us about that first? ¡Bye-bye! ¡Ay mi guadaluna! ¡Akita犬! O... o miyage etkina... ¡Arigato! ¡Coichiro, como so! ¡Vivarepiento! ¡Viva!